Pero otro tema, que por cierto lo tocó el Presidente de la República, son los homenajes que se han estado realizando al General Domingo Antonio Sifontes, héroe representativo emblemático de la defensa de la Guayana Esequiba, del Esequibo venezolano, quien impidió la invasión contra el país a finales del siglo XIX. Hoy llegaron los restos del General Sifontes a la Academia del Ejército Bolivariano, y ayer el primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, junto a otras actividades, estuvieron presentes. Escuchemos las palabras que ofreció Diosdado Cabello en rondón en este acto de homenaje al General Domingo Antonio Sifontes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Españero General en Jefe Domingo Antonio Hernández Lárez, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Señora Almirante en Jefe Carmen Teresa Meléndez Rivas, Alcaldesa de Caracas. Ciudadano Nahum Fernández Molina, Jefe de Gobierno de Caracas. Señora Robeza Mercedes Poleo Vidosa, Diputada de la Asamblea Nacional. Españero, mayores generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior, ampliado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadanos generales y almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropa profesional, manos y hermanas del poder popular y pueblo presente, invitados especiales de los medios de comunicación. Hoy estamos aquí en este salón de honor de la Academia Militar de Venezuela para rendir tributo a quien honor merece, el general Domingo Antonio Sifontes. Y con su valentía, con su arrojo, con su entrega, cuando le tocó defender el suelo patrio, lo hizo y lo hizo de manera exitosa. Lo defendió ante los agresores permanentes de los pueblos libres. El imperialismo disfrazado de sus distintas formas y figuras. Imperio español, imperio británico, imperio norteamericano, en el fondo son los mismos. Los mueven los mismos intereses. Y este pueblo de Venezuela ha tenido a lo largo de su historia mujeres y hombres valientes, mártires de esta patria. Que enfrentaron sin miedo, sin temor al enemigo, por muy poderoso que este hubiese sido. Este compañero que hoy le rendimos honores por de más merecido. Los honores que un soldado de esta patria siempre ha buscado, ¿no? Las bendiciones de los pueblos. Hoy el pueblo bendice a nuestro general Domingo Antonio Sifonte. Las bendiciones de los pueblos. Porque traer aquí, en esta fecha, al Salón de Honor a este soldado, no es tarea nada más de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es una tarea de Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero también de nuestro pueblo. Porque este es un hombre de pueblo. Un hombre que estaba ya en el terreno, en el sitio. Y fue capaz de tomar acciones que estoy casi seguro que si hubiese pedido permiso para hacerla, le hubiesen dicho que no. Estoy casi seguro. Fue su audacia, su arrojo, su valentía, ¿ves? Que lo movió. Después hubo algunos detractores a esa acción. Que fueron a pedir disculpas al Imperio Británico. Si le habían causado algún daño. Imaginen ustedes. Si le hubiera tocado pedir permiso, probablemente le hubieran dicho, no, es el imperialismo, no los toque. Este señor lo hizo. No una vez. Cada vez que le tocó defender nuestro suelo patrio, dijo presente. A riesgo de todo. A riesgo de todo. Hoy, cuando se acerca una fecha aniversaria, el país y el Estado venezolano le rinde honores a este caballero. Y le rinde honores en una lucha que hemos emprendido resueltamente por instrucciones del hermano presidente Nicolás Maduro. De aquí nuestro pueblo, así como traerlo a él hoy aquí, no es tarea solo de la Fuerza Armada, sino de nuestro pueblo. Igual, igual es el tema de nuestra Guayana Esequiba. Eso no es tarea nada más de la Fuerza Armada. Es de nuestro pueblo todo. La defensa de ese territorio. Y este compañero, traerlo ahí aquí, es el reconocimiento a todos esos héroes. Y que mañana vaya a la Asamblea Nacional y que desde la Asamblea Nacional se promueva su ingreso a nuestro Panteón Nacional, es ese reconocimiento, es esa bendición de los pueblos que se le hace a este humilde soldado, que jamás hizo eso pensando que más adelante le iban a reconocer su entrega, su heroísmo, su dignidad. De eso están hechos los soldados venezolanos, mujeres y hombres, que hoy militan en las filas de nuestra Fuerza Armada. De eso está hecho nuestro pueblo. Nos ha tocado duro. Y siempre hago una comparación que a lo mejor a algunos les resulta odioso, ¿no? Pero la lucha que nosotros estamos dando hoy, 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 solo es comparable a las luchas de nuestros padres libertadores de hace 200 años. Inclusive, nuestros padres libertadores se enfrentaron al Imperio Español, que era uno más de los imperios, de los que se creían dueños del mundo. Los derrotamos y los echamos de aquí. Hoy, nosotros nos enfrentamos al Imperio más poderoso de todos los tiempos. El Imperio que manda a los otros Imperios, que les da orden, que los pone a trabajar para él. Y nosotros nos estamos enfrentando a ese Imperio. Y cuando nuestro pueblo, el 3 de diciembre, salió a votar en democracia, ejerciendo el sagrado derecho que tenemos de ejercer el rol protagónico, participativo y protagónico de nuestra democracia, ese pueblo lo hizo consciente que nos estamos enfrentando al Imperio más poderoso de todos los tiempos. Ese Imperio que nos declaró en algún momento una amenaza inusual y extraordinaria. Ese Imperio, que es el mismo, repito, que encontró en Domingo Sifontes un patriota. Pero recuerden que es el mismo Imperio que encontró nuestro comandante Chávez allá en la ONU cuando dijo aquí, huele a sufre. Y es el mismo Imperio que nosotros estamos enfrentando hoy y lo vamos a derrotar. Nosotros no andamos con soberbias de ningún tipo. No andamos con odios ni con revanchas. Pero siempre hemos demostrado que en los momentos cruciales este pueblo y esta Fuerza Armada se crecen. se crecen. Ojalá entienda quienes gobiernan Guyana cuál es el camino que debe seguirse. El camino del diálogo, de la paz, del derecho internacional. Ahí anuncian que va el subsecretario de defensa del Imperio Norteamericano a visitar Guyana. Hace días el Imperio Británico envió para Guyana un barco y allá se tuvo que ir. Pero es una provocación. Una provocación. Una más. Una más. Este pueblo votó de manera mayoritaria que el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Que el Esequibo es de Venezuela. Y en la medida que nosotros hagamos cierta esa palabra, esas decisiones que tomó al pueblo, estaremos reivindicando a los Domingo Antonio Sifonte y a todos los héroes y heroínas de esta patria. Estaremos levantando su voz. No es fácil esta batalla. No es fácil lo que se ha venido logrando hasta ahora. pero a pulso se van logrando las cosas. Bajo la guía del padre Bolívar y las enseñanzas del comandante Chávez aquí vamos pues a paso lento pero firme sin renunciar ni un solo día al camino trazado. General Domingo Antonio Sifonte bienvenido a esta subacademia militar de Venezuela. Para mí en lo personal es un orgullo estar aquí. puse mi mano sobre el cofre pidiendo que nos dé la fortaleza que él tuvo y la valentía que tuvo para seguir enfrentando a los imperios llámense como se llamen y tengan el nombre que tengan. para sentir esa fuerza siempre digo que ya en un pueblito del estado Trujillo se llama Santa Ana de Trujillo en la plaza en esa plaza está una piedra una piedra encerrada en un en un cofre también en una un precinto de seguridad allí y esa piedra marca el sitio donde el padre Bolívar y Murillo firmaron la regularización de la guerra y fue reconocido por primera vez el ejército libertador como una fuerza armada y esa piedra la cargaron ellos y fue idea de Bolívar que dijo hay que marcar el sitio donde firmamos usted vaya párese ahí y ponga la mano en ese cofre para que usted sienta la fuerza del padre Bolívar su energía y el trascendental paso que se estaba dando en ese momento así quería yo tocar sentir y cargarme de la energía y de la fuerza de Domingo Antonio Sinfonte bienvenido mi general este es su casa su academia militar y aquí estaremos pues acompañándolo en su transitar hasta el templo de los grandes el panteón nacional para usted todo el reconocimiento de la patria todo el reconocimiento de nuestra fuerza armada todo el reconocimiento de nuestro pueblo muchas gracias de esta manera queda activa la capilla ardiente de nuestro general de brigada Domingo Antonio Sinfonte soldado patriota honor y gloria bien así prosigue esta ruta de los restos del general Antonio Sinfonte Domingo Antonio Sinfonte es rumbo al panteón nacional en este momento en la capilla ardiente que se desarrolla en la sede de la universidad militar bolivariana de Venezuela específicamente en la academia militar del ejército bolivariano escuchamos las palabras del diputado Diosdado Cabello Rondón primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela de Venezuela